¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy volvemos con... Este... No, todavía no me ven de nada interesante. Y el día de hoy volvemos con... Paper Mario de Toa Singedore. En el episodio de hoy vamos a comenzar lo último que nos falta, el... Bueno, lo último que quiero hacer más bien. Que es el pozo de las 100 pruebas. Pero bueno, a ver, vamos a ir sacando... Todo conforme el... Hasta donde me quepa. Y... Vaya que se nota el espacio. Muy bien, ahora... Vamos a guardar lo que me parezca inútil. No, no... Fruit Parfait... El Fruit Parfait, no creo usarlo. El Snow Bunny... No creo usarlo. Las Healthy Salad sí las creo usar, el Ice Storm también. O sea, esto me lo... O sea, quiero que vean con qué voy a ir al... Adentro del pozo. Podría llevarme otros Ultra Shrooms, pero prefiero llevarme los... Los de FP. Los de FP, que son los que siento que más voy a necesitar. Y todo Underworld es que nada más funciona con un enemigo, entonces me voy a ir... Esto va a ser mi... Mi equipamiento para ir al pozo. Este Maple Super tal vez lo podría sustituir, pero... Pero no, esto es lo que me voy a llevar. Sé que podría utilizar... Podría convertir este Ultra Shroom a Ultra Jelly. Podría comprar otro... Podría comprar unas dos Yamming Yeleys en la parte... En el subterráneo de Rockport. Sé que podría hacerlo, porque si no... Porque si no recuerdo mal, tampoco es tan caro. A ver, vamos a revisar antes de ir para allá. Pero la verdad, ya no quiero estar retrasando más esto. Y no quiero estar agarrando todo el rato. Simplemente para... No quiero estar gastando tanto rato simplemente para prepararnos un poquito más. Yo creo que ya sería demasiado overkill. Y no lo veo tan necesario. A final de cuentas, realmente he visto gente que va con menos objetos. Y que han estado bien. Sí, miran 200 monedas. Me da más que suficiente. Y de por sí voy a cortar esto hasta llegar al piso 50 otra vez. O sea, ustedes no van a ver mi desventura de regreso al piso 50. Eso se los voy a ahorrar. Así que espérense 50 puntos de... Probablemente una subida de niveles, así lo vamos a ver. Pero ya espérense un rato. Ahorita vengo. Dudo mucho que utilice objetos. Pero en todo caso para eso están los... Para eso está el Maple Soup. Pero la Spicy Fasta o la... O donde estaban las... Ah, las Healthy Salads. Para eso están estos objetos. O el Meteor Meal también. Para eso me los traje. O también cosas como el Stopwatch o el... O el Ice Storm. Y si no, pues... Voy a intentar depender principalmente del... De la Crystal Star. Voy a procurar que ese sea mi... Mi método principal. Pero bueno, los veo hasta el piso 50. Nos vemos en un ratote. O bueno, ni siquiera sé si lo voy a terminar grabando todo el día de hoy. Voy a... Como todo este desmadre. De por sí va a venir... Lo estamos haciendo en emulador. Esta última parte. Ojalá hubiera podido hacerlo en el GameCube. Pero pues ya ni modo. Pero aprovechando este tema de que estamos en el emulador. Voy a aprovechar de utilizar SaveStates. Cuando lleguemos al... Al piso 50. Una mamada así. Más que nada porque no... No creo que me dé tiempo en esta sesión de grabación. Hacer todo esto. Porque sí, o sea... Le calculo unas dos horas al... O sea... Yéndote de corrido de... De principio a fin. Ahorita por lo menos tengo la seguridad de que... De que los primeros 50 pisos no los van a volver a ver. No es necesario porque ya los hicimos. Y es básicamente hacer lo mismo. Y de que ya recolecté todos los cofres hasta el piso 50. Así que también me... También me quita ese peso de encima de... De que si me encuentro a los movers. Si me los encuentro bastante seguido en los primeros... En los primeros 40 pisos... Y tal... Hasta el piso 44. Es bastante mal... Voy a ir con bastante más confianza. Porque es lo que les digo. No quiero perderme los tatleos. Es una motivación muy... Muy eh. Pero no quiero perdérmelos. O sea, cuá... A ver, diario. Tatelog. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¿Dos? ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Bueno, de hecho estoy seguro de que hay algunos de estos que no están... Que a lo mejor se van saltando números. O que se van a rellenar después. Ah, no. Sí, sí, sí está bien. Bien puestos. O sea, me faltan 12 tatleos. Me faltan 12 enemigos. Por lo menos puedo intentar estar un poco más seguro de eso. Pero bueno, los veo en el piso 50. Listo, llegamos al piso 50. Aquí se ve claramente la explosión. Vamos de regreso. Ah, por cierto. Ahorita acabo de abrir Steam y al parecer Reinko ya tenía el... El parche de... De español. Cuando... Oh, God. Ya tenía el parche de... De español cuando lo... Cuando lo viene Steam ahorita. Este es un bache bandit. Es un bandido que te va... Que te puede robar medallas. ¡Ese idiota! Máximo HP 2 de ataque 5. Defensa 0. Tiene alto ataque y al... Y HP. Ahí se me estaba... A veces roba una medalla cuando te tacleas. Así que usa la guardia cuidadosamente. Incluso si... Saca una, tranquilízate. Si huye de la batalla siempre puedes... Encontrarlo y volver a pelear con él. Voy a quitarme a este pendejo primero. ¿Por qué ese güey no puede dormir? Ah, bueno. Pero tiene probabilidad. No es que te... No es que te lo vaya a robar obligatoriamente. Ah. ¡Cuta! ¡Cuta! A ver, tengo... Miedo de lo... De si me puedan robar medallas o no. Porque hasta donde... Yo recuerdo cuando me estuvieron robando monedas antes. No. No las he recuperado. Obviamente como los enemigos de por sí sueltan monedas. No es... No es una gran pérdida. Pero las medallas, güey. Eso sí es problemático. No. Imagínate que me quiten mi Fire Drive. No. No, no quiero. Pero... Ay, ojalá fuera... Ojalá fuera útil la medalla de Fire Strike. Porque así nos ahorraríamos tantos problemas. Porque si los de estos enemigos, como recordaremos, ya no dan experiencias. Están de pisa a papeles, básicamente. Por lo menos... Me he podido encargar rápido de ellos, pero... O sea, recordemos. Tenía como 50 puntos de experiencia. Y acabo de pasar por 50 pisos. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? Me han ido dando un punto de experiencia cada pelea en la que me he enfrascado. Maldito bicho. A ver, ¿cuál? En esta batalla no creo tener problema. Pero sí, o sea... Ya compensaría que... Que... Que ya otra vez me comiencen a dar experiencia. Que yo sepa de por sí en el pozo te pueden dar más experiencia. Porque de por sí vienes de hacer cuantos pisos. Yo aquí llevo como media hora. O sea, ahora que... Ahora que lo pienso, capaz si termino lo del pozo hoy. Pero como les decía, yo aquí llevo ya media hora. ¡Oh, Dios mío! Casi media... Casi me da un mordisco en las nalgas. Este... Quitemos... Este... Había puesto Ice Power por los enemigos que me aparecieron hace rato. Para no quemarme. Este... ¿Dónde estaba Piercing Blow? ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Acercate! ¡Deseas! ¡Mejor! O sea, porque sé que estos bichos tienen... ¡Puta madre! Bueno, Piercing Blow va a chingar a su madre. ¡Cubbs! Ven aquí. La segunda mejor elección... ¡Cubbs! A ver, sé que podía haber utilizado la Crystal Star. Creo que estos enemigos no eran invulnerables al fuego. Así que también podía haber utilizado Fire Drive. Pero simplemente fue una mejor opción utilizar a Cubbs. ¿Por qué? Porque les hacía el daño seguro. Y lo lamento, este... Mover, pero... No quiero tus servicios. A ver, llegaríamos al piso 60 exactamente. Pero no sé si me voy a perder... Enemigos de... ¡Muérete! Enemigos de... Que todavía no he trateleado. Muy bien. Hay que decirlo, Cubbs, a pesar de que... De que no... No tenía muy clara su utilidad en... En el resto del juego. Por lo menos aquí está demostrando que ser... Que está siendo bastante útil. Principalmente porque es el único... El único personaje que tengo que puede atacar a todos los enemigos por un bajo coste. En los primeros pisos te hacen un santo parote. Y más teniendo en cuenta que... ¡Puta! ¡Ah, bueno! Funcionó. Y más teniendo en cuenta que yo les puse el... El... Power Saber. Bajen, bajen todos los dos los dos. Bueno, no... No es exactamente lo que esperaba, pero me siento satisfecho porque me puedo encargar de todos. Sí, o sea, tanto Cubs como Multibunds es un buen combo aquí para el pozo. O sea, ojalá lo hubiera tenido en el... En la vez... En el episodio pasado cuando llegamos al piso 50. Me hubiera ahorrado santo pedo. Pero no, no lo tuve así. Oye, es cierto, ¿por qué estoy recogiendo las...? Las de estas. Muy bien, a ver. Tengo fe en que voy a subir por lo mínimo otro nivel ahorita lo que resta del pozo. Así que vamos a poner Fire Drive. ¿Y qué otra cosa puedo poner? Ahí es Power, yo creo. Le voy a dejar Piercing Low. O sea, ahorita lo que voy a... Lo que me voy a concentrar va a ser en... En subir Batch Points. Para ponerme las Feeling Fine. Por cualquier cosa, por si acaso. Es lo más seguro que puedo hacer en este punto. No me gusta estar gastando Shell, ya. Porque está bastante caro el puto ataque. Pero oye, o sea, con... Con Flower Finder se compensa. No del... No del todo. No es un regreso de inversión completo, pero... Vale la pena. Ya, ven acá. Bajen... No, no, bajaron los dos. A ver... ¿Cómo me encargo de estos enemigos? No es precisamente lo que me gustaría utilizar. Porque ya en este turno fue demasiado PP. Pero básicamente no he utilizado ningún objeto. De hecho, utilicé mi Maple's Room. Digo, mi Super Maple, Maple Super, pero no me acuerdo cómo era. Porque me tiraron un reloj y me pareció más útil. Pero en sí, en general, en todo este rato del pozo de las 100 pruebas no he gastado ni un objeto. Podría haber venido completamente preparado en el video pasado y yo creo que ya lo hubiéramos terminado en realidad. Double Dip. Te permite utilizar dos objetos en el mismo turno, solo que gastando FP. O sea, es como si fuera un ataque normal. Utilizas FP en el comando de objeto. Y... Oh, que la chingada. Utilizas FP en el comando de objeto y te permite utilizar dos objetos. Este es un Dark Lack Club. Este, está montado en una nube de lluvia. Máximo chip 3, ataque 5, defensa 0. Te ataca lanzándote... Cosas. Cuando saltas en él te va a doler. Y se convierten en Sky Blues Spineys. Oh. Si solo atacas los Spineys nunca ganarás. Así que ve detrás del Dark Lack Club. No sé si ya los... Si están tatreados. Así que voy a dejarlo vivo por ahora. De por sí no lo voy a atacar. Y me voy a concentrar en el otro. No, no tengo espacio. Me voy a concentrar aquí en esto y en esquivarlo principalmente. Para que lo invoque precisamente. Para no gastar el... Para estar seguro en las próximas peleas. Esas son Sky Blues Spiney. Aparece de... De uno de los huevos que... Bueno, no sé. De una de las bolas que lanzan los Dark Lackitos. HP de ataque 6. Defensa 4. Va a cargar contra ti. Algunas veces se pone en un... En bolita y se defiende para... Y guarda energía para un ataque. Si los derrotas... Y a cualquiera de sus compañeros puede que... Digo, si los derrotas... Antes de que hagan un ataque... Puedes utilizar un ataque especial. No es más recomendable. Eso es lo que me decía Gumbela. Pero yo lo estaba cagando. Hablando de eso. Ahora como atacamos al... A este güey. Harta attack. O sea, por el Spiney no tengo tanto problema. La apagué. O sea, aunque hubiera quedado vivo el Spiney... No me hubiera molestado. Porque tampoco era tan problemático. No me dupliques puntos de experiencia que no tengo. No me dropearon en nada. Por un momento pensé... Ni siquiera me van a duplicar puntos de estrella. Porque ni siquiera dropearon puntos de estrella. Me dieron nada más el... El star point así de... De lástima. Estos dichos ya los hemos enfrentado, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Ya me equipe otra vez Firefly. De pura casualidad. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Firey Jinx? Eficiente. Pero ya me estoy... Estoy otra vez volviendo a lo mismo. Estoy gastando demasiado FP. Wow. Sí que sueltan monedas. A ver. Probablemente. Y aunque duela. Lo suyo probablemente sería... Ir con el... No quiero utilizar este tipo. O sea, simplemente es por si acaso me... Me salto a algún tatleo. Pero bueno, lo que estaba diciendo es... En este punto tal vez lo inteligente sería... Que... Bueno, pues estoy diciendo. Tal vez lo inteligente sería... ¿Qué estaba diciendo? Se me fueron las cabras completamente. No sé. Estoy completamente perdido. Si se lo preguntan este ataque de Gumbela solo... Lo pueden ganar simplemente macheando. Así que tampoco importa tanto hacer el comando exactamente como lo dicen ahí. Mientras no tengan ninguno... ¡Puta! Mientras no tengan ninguno de los... De los... Creo que es... Unsimplifier el... El que aumentaba la dificultad de los comandos. O sea, siempre lo van a poder hacer. Aunque no lo hagan como... Aunque no lo hagan del todo bien ahí. Que por cierto, creo que... Nunca revisé muy bien... Los... Los... Simplifier y unsimplifier. Realmente nunca le presté atención. Y no los tengo en el inventario como para comprobarlos. ¡Mierda! No... No calcule la velocidad de este tipo. Pero bueno, de momento vamos sobrados. Tengo miedo de los pisos... De los pisos de más adelante. Pero de momento vamos bien. De momento no es... No hay nada de qué preocuparse en estos pisos todavía. Énfasis en todavía. Ahí a ver cómo nos... Cómo nos las arreglamos después. ¡Ya! ¡Maldita sea! No quiero invocadores aquí. Puede que sea demasiado gasto de FP. Pero no me importa. Bueno, lo maté. ¡Qué curioso! O sea, tenemos un gran número de compañeros. Y estoy utilizando nada más a los primeros dos. ¡Au! A ver aquí... A Flurry realmente no le veo mucha utilidad. O sea... Porque o sea... ¡Au! Porque o sea... ¿Qué hago con ella? O sea, ella no es inmune a los pinchos. Sino... Y realmente ninguna de sus habilidades me parece útil. Tal vez el Dogey Fog. Pero no... Pero realmente no es para tanto. Tampoco ese... Ese movimiento. Sobre todo teniendo Lucky Start. Ah, ya me acordé que me iba a fallar más... Más adelante. Era el Zap Tap. Porque no lo tengo equipado. A ver, vamos a ver primero lo tuyo y elimina a este güey para que no invoque más. Y espiño. ¡Au! ¡Au! ¡Qué bueno que tengo el de Spike Shield! Y que realmente... Nunca me dio por desequiparlo desde que lo conseguimos, ¿verdad? Porque nos he estado haciendo completamente el paro. O sea... Es demasiado útil. De hecho... Por un momento me... Me planteé... Este... Dejar de utilizar el martillo y poner el... La medalla de Jumpman. Sí... Sí... Sí era esa la medalla. Más que nada porque sería más útil. Ok. Muy bien. ¡Ah! 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 Muy bien, hacemos esto. ¡Ah! Y Fire y Jinx. Muy bien, y en este turno El enemigo no se va a duplicar Y me va a dar un turno para curar a los compañeros Yo creo El problema es que este pendejo esquiva El próximo ataque del De los compañeros Pero en este turno vamos a gastar Demasiado este ¡No, puta! Yo iba a decir, vamos a gastar demasiado star power Pero tendrá que ser una otra pelea Porque No quería hacer eso Ah, bueno, pero la quemadura me va a hacer el Me va a hacer el trabajo, cierto Por lo que en realidad creo que este enemigo Ya no va a hacer nada este En este combate Así que podemos utilizarlo para Para recuperar principalmente mi FP ¡Puta! Lo solté desde antes Él le pega eso A ver, solo para comprobar mi teoría No me va a alcanzar a atacar, ¿verdad? Este bicho No, porque se va a estar duplicando Es mejor que se mate solo Me sale más a cuento que se esté matando solo este estúpido Ah, no, pero que ya no tiene el fuego Lo tengo que matar yo igualmente ¡Ups! No presta atención Muy bien, este A ver Solo por curiosidad ¿Le puedes pegar? Sí Mi duda es porque el enemigo estaba flotando Capaz no le pegaba Pero no, sí, sí pude No quiero más monedas No las voy a ocupar Literalmente Genuinamente me estoy planteando Terminar el pozo de las 100 pruebas hoy Pero no, o sea Ya van a dar las 9 Y todavía no llego al piso Piso 70 Bien Bueno, casi Me gustaría llegar al 80 En este Me gustaría llegar al piso 80 En este En este video Todavía no he utilizado ningún objeto No Maldita sea Porque en los últimos 20 pisos Iban a estar tantito más perros Porque se iban a hacer enemigos Bastante fuertes O sea Por mucho que no haya No haya jugado Tawson Girdor antes O sea, sí conozco Lo que La potencia de fuego Que hay en los En los pisos faltantes Double Double Deep O sea, es útil No No voy a andármelas De que no es útil Pero Pero realmente Yo no sé mucho De utilizar eso Muy bien Puede que termine Utilizando Supernova En este turno Principalmente Por el tema Por el tema de los Tadleos Que eso me quita El turno del compañero Eso es un wizard Parte máquina Parte orgánico De 100 años De antigüedad HP 10 Ataque 6 Defensa 3 Tal vez Tal vez termine Utilizando Supernova Utiliza su magia Para atacar Curarse O alterar tu condición Así que Ten la guardia alta Su defensa es alta Pero podemos encárgarnos De esta cosa Sí, a ver Los que me preocupan Son los wizards O sea El Dark Koopatrol No me No me parece realmente Tan Peligroso Porque lo puedo dejar Volteado O sea A diferencia De otros enemigos Este wey No se va a dar No nos va a atacar Mientras está Dado la vuelta Así que eso lo quita De la lista De prioridades Como tal Si lo puedo dejar Volteado En el primer turno Pero como Los wizards Nos pueden dejar Con estos alterados He visto Como He visto Como esos bichos Se encargan De De equipos enteros Y da miedo Verlos Su potencia De fuego Es devastadora Y aquí Con mi puta madre No lo tatué Y el resto De cosas Ya las Ya las he visto Antes Ok Muy bien ¿Qué quiero hacer aquí? Showstopper No lo veo A ver Clockout O sea Sé que tengo Los relojes Y me parece Que los relojes Son Son más Son más Probables A la hora De De afectar A los enemigos Pero no lo quiero Gastar Todavía no Muy bien A ver A ver Compañero Vamos a cambiar No lo vi A lo mejor es Bombos O sea A ver Vamos a sacar a Nixie Que él se encargue Del Subat Y yo creo Y yo creo que en realidad Mario es el más El más Adecuado Para encargarse De ocupar Por lo que les digo De que de todas formas Lo puedo dejar Volteado Por lo menos Por lo menos Ahorita en el siguiente Turno Que se despierte Sí porque Porque no hay Ninguna medalla De Spike Shield Para los Para los compañeros Para personajes Como 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 Bumbela O el propio Yoshi Au No bloquee Bien Oye El primero Fue mi culpa El segundo Ya es Ya es cabronada Pero mira Ya casi me encargo De Ah no Los fueguitos verdes Si los encontramos En el En el palacio De las sombras ¿Verdad? Entonces no No tengo por qué Tatlearlos Que era mi preocupación A la hora de A la hora de Llegar a esa pelea Oh god Otra vez Pero esta vez No quiero utilizar La crystal Nada más Para comprobar Eso del stopwatch Nada más Funcionó con uno Por supuesto Au 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 Si aparte Se que el daño De esos bichos Es bastante Bastante devastador Mario, encárgate de ello Ok, sí Defensa demasiado alta para su propio Sí, para su propio Bien Entonces son No es como que me No es como que No voy a utilizar piercing blow en este enemigo Después De por sí su defensa es demasiado alta como para no hacerlo Mierda Sigo sin agarrarle bien el El timing Al bingo y probablemente nunca lo tenga Bueno no me importa Tu defensa Pero que les digo Los wizards son los Junto con su versión más avanzada Que vamos a ver en los siguientes pisos Son los enemigos más devastadores Del pozo Son las cosas más peligrosas Junto con la posibilidad De que haya Macy Dacys aquí Porque spoilers Puede haber a Macy Dacys En ese caso Si no se sienten con la confianza Corran simplemente Si no se sienten con la confianza Corran y me parece que Oh god En este momento Si que me Si que me serviría Quake Camera A pesar de no ser mi Medalla predilecta Oh si No me acordaba Que era en mi Munes al juego Ok Ahí la cague A pesar de no ser mi Medalla predilecta No la volvía a cagar Debería haber utilizado El El que puede El que puede penetrar La defensa de Kubs Hubiera valido más la pena No No si Cúrame No Kubs Y Mool No era necesario Eso Pero gracias Porque Bueno No se cuanto daño Le puede hacer a los Kupatrons Ay Tuve bastante Suerte ahí Eso pudo haber Terminado bastante mal Muy bien Ya que puedo Ya que en este turno Básicamente me puedo Encargar de No lo vi De los De los Kupatrons Vamos a utilizar Sweets Y es con los Con el compañero Que vea más Jodido Mierda ¿Por qué ¿Por qué siempre Agarro los Los hongos venenosos Pero Pero de alguna u otra Forma Es tan fácil Fallar Luego las Las cabezotas Gigantes Ahí lo pudieron Ver bien ¡Uh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué bueno que le hice Espacio! ¡Wade! ¡Un Yamming Jelly Está ¡Really! ¡Wow! ¡Ni yo me lo creo! ¡Ni yo me lo creo! ¡Ni yo me lo creo! Y un super hongo A ver Voy a tirar la bullshit pero nada más para usar el super hongo Rápido con Con quien lo necesita más gumbela Y tú regresas a ver el bolsillo Pero wow Bastante suerte estamos teniendo aquí Dime que le pegué bien No, pero en últimos no les va a servir bien Muy bien, ¿qué hago ahora? Ah, técnica Técnica básica Ah, no me salió Quiero hacerle el daño entero al bicho de atrás Pero Pero se me hacía demasiado Intentar utilizar el Firedrape o cosas así Bastante mejor Si suelta corazones voy a tener que cambiar a No A Cubs Pero me acuerdo que O sea, porque si he visto más o menos las estrategias que hacen para el pozo de las 100 pruebas Cuando lo hacen a Cuando lo hacen de modo hardcore Y con peril strats y la mamada y media Yo he visto bastante No tengo charge Esto Realmente estampida Nada más es como para Para optimizar las cosas Y con eso vuelvo a tener todo el star power Que porque en realidad no hay tanto problema porque están ahí volteados ¿Ven lo que les dije de los Koopatrolls? El único tema es que tienen Bastante vida Pero básicamente inútiles Bien Dime que se quedan los dos Me voy a gastar otro turno O sea, todavía voy lleno de los objetos Así que Así que no hay de qué preocuparse Todavía O sea, y realmente mi preocupación principal Lo más probable es que se presente en medio de la pelea Cuando vea cómo carajos voy a salir de esta situación Cuando me esté preguntando eso Ahí sí Ahí sí Ahí sí me voy a estar replanteando mi vida Pero ese momento todavía no ha llegado A ver No, a ver Eyestorm Principalmente porque no Porque no Porque no hubo necesidad de utilizar algo más potente Es que quiero utilizar algo con el bicho de hasta atrás Que es el mayor problema Por Por su maldito daño Pero no puede hacer realmente nada Fuera de Spring Games no Entonces no es tan potente como lo pensé Y pum De hecho yo iba a utilizar ahorita otra vez Street Treat para ganar Para volver a ganar FP Pero eh Muy bien Ese Charps Porque ese punto se estaba Se estaba perdiendo Mejor lo Lo utilicemos para eso Ven acá 40 minutos Ni de chiste me va a dar tiempo a hacer el Ni de chiste me va a dar tiempo a hacer lo 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 que quería Lo Lo que me falta El Lo que faltaría del pozo Au Oye Que grosero Ninguno de estos enemigos Quisiera dropear otro Yaming jelly Ya nada más por Por generosidad o algo así Yo no me quejaría Hay que decir Vaya suerte para que te dropeen un Yaming jelly En medio del pozo de la sien pruebas Sé que hay enemigos Que te los Que te los pueden Bomb attack La medalla más inútil del juego Con que toques al enemigo Si se te acerca Y es lo suficientemente débil Lo derrotas directamente La medalla más inútil del juego Porque esto está en el nivel 80 del pozo Y ni siquiera funciona dentro del pozo Esa pendejada No es como que digas Ah llegué al nivel 80 Me dieron la medalla de bomb attack Ahora puedo hacerme mínimo Los primeros 30 pisos de madrazo Más fácil Nope No funciona así bomb attack Es Es inútil Básicamente Pero bueno Ahora que Bueno obviamente Aquí lo voy a dejar Me daría tiempo A terminar hoy el pozo Pero la verdad Ya no quiero seguir jugando Ahorita Thousand Gears Y ya estoy un poquito cansado Entonces Y ya me estaba planteando Otra cosa Creo Si Se me acaba de acordar Tengo que Renderizar los videos De Celeste Entonces Esto ha sido todo Por hoy en el Let's Play Paper Me de Thousand Gears Una vez voy a Guardar por si acaso En el Ustedes no están viendo Nada Aquí no pasó Nada Eso fue una ilusión Óptica Entonces en el Próximo episodio Terminamos el Pozo de las 100 pruebas Y nos quedará Un último Un último video Entre comillas Donde Nada más voy a leer Las Las versiones novelizadas De los de Luigi Y Y si me acuerdo Puede que Que veamos Los minijuegos Que nos faltaron Del Casino Pianta Porque eso también Es algo que acabo De recordar En este momento Que nunca hicimos Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!